¡Buen! Sabes, aunque estaba intactada de salir fuera, la verdad es que no me esperaba tener que enfrentarme a otro robot gigante. Y este era del espacio exterior. Sí, espacio. Y por si la primera vez no fue ya bastante duro, llevaba otro par de coches en los pies. ¡Coches en los pies! ¡Qué locura, ¿verdad? ¡Pies! Así que allí estoy patinando. Patinando de verdad por San Francisco, perseguida por algún vete a saber que alienígena. ¿Alienígena? Sí. ¿Quién sabe? Y permíteme que te diga, esos coches no eran cómodos. ¡No! Por otro lado, eran deportivos. ¡Sí! ¡Porche y perrera! ¿Eh, Bob? Sí, es una orgémica. ¿No tienes ni idea de lo que hablo, verdad? ¡No! Ya me parecía. ¡Susan! 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 ¿Qué pasa? ¡Susan! Podrías haberlo esquivado, ¿sabes? Podrías haberlo esquivado, ¿sabes? ¿Qué diablos es ese trasto, Doc? No estoy muy seguro. Una especie de sop de alienígena. Espléndido, Shusat! ¡Otro camino! ¡Susat! 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 ¡Caramba! ¿Qué han hecho? ¡Han destrozado esas fábricas! ¡Susat! 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 ¡Caramba! ¿Qué han hecho? ¡Han destrozado esas fábricas! ¡No! 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 ¡Cuidado, Susan! ¡El reloj se ha acabado con fiesta! ¡Patina, Susan! ¡Patina como si tu vida dependiera de ello! ¡Sí, depende! ¡Corre antes de que el puente se desmorone por completo! ¡Salma, Susan! ¡Eso es! ¡Lo lograste, Susan! ¡Susan, Susan! ¿Estás bien? Creo que no. ¡Otro robot! ¡Este es más grande! ¡No dejes que te detenga! ¡Otro robot! ¡Este es una de las formas que se digan! ¡Aquí va! ¡Suscríbete! ¡Nos게요! ¡Estén jugados! ¡Señor! ¡Este es mas suerte! ¡Nos aplicados conozco! ¡Bien! 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 ¡Suéltame! ¿Me oyes? ¡He dicho! No mires, Doc, pero tu sonda alienígena Ha aplastado el distrito de la confección ¡Ya está! Quizá los alienígenas envíen millones de esos trastos a la Tierra para comprar toda nuestra ropa Ah, sí, Bob, seguro que es eso Iríamos todos desnudos No está mal, monstruos, nada mal Pero será mejor que os pongáis las pilas o nos cazarán como a patos ¡Oh, patos! Ahora no, Bob Susan, sigue patinando hacia el puente Susan, el edificio, cuidado ¡Vamos, Susan, empuja! ¡Buen trabajo, Susan! El municipio te agradece tu apoyo ¡Oh, no! ¡Susan más drones! ¡Es cierto! ¡Se acercan numerosos malos! ¡Oh, malos! ¡Susan! ¿Qué pasa? ¡Susan! ¡Oh, no! ¡Susan más drones! ¡Es cierto! ¡Se acercan numerosos malos! ¡Oh, malosos! ¡Cállate! ¡Ya vienen! ¡Tendrás que esquivarlos! ¡Susan! ¡Están cayendo del cielo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esos drones, Susan! ¡Son extraordinariamente peligrosos! ¡Aquíbalos! Seguro que hay todo tipo de cosas maravillosas allí ¡Perfectos para mi próximo antepasto apocalíptico! ¿Cómo dices, doctor? Nada, general, provocar Eso me parece ¡Basta de chorradas! ¿Alguno de vosotros, patanes, tiene un plan? ¡Oh, sí! ¡Claro, general! Y, Sactosaurio, sitúate en el puente y espera mi señal ¡Patina, Susan! ¡Patina como si tu vida dependiera de ello! ¡Sí, depende! ¡Patina! ¡Susan, va por el puente! ¡Mira! ¡Es el puente Golden Gate! ¡Lo lograste, Susan! ¡Y allí está Insectosaurio! ¡Bienvenido a la fiesta, amigo! ¡Atención, problemas! ¡Oh, no! ¡Más drones! ¡Bien! ¡Sí, lo estás haciendo bastante bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.